En los últimos años, los programas de competencia gastronómica coparon las pantallas, en sintonía con el ritmo vertiginoso que experimenta el mundo de la cocina en general. Con todo el mundo a la mesa, Netflix pretende revolucionar un formato que no parece reinventarse demasiado. Después de la buena recepción de Chef's Table, que ya lleva cinco temporadas y fue nominada a varios premios Emmy, Netflix apuesta por la serie Todo el Mundo a la Mesa de Final Table, su título original, ya disponible en la plataforma, con el que planea competirle a MasterChef o Top Chef, dos de las franquicias más populares. Todo el mundo a la mesa enfrenta a 24 de los chefs más talentosos del mundo en una competencia culinaria global con 12 equipos de dos cocineros cada uno que preparan platos característicos de México, España, Inglaterra, Brasil, Francia, Japón, Estados Unidos, India e Italia. Cada uno de los nueve episodios de la competencia se realiza en uno de esos países. Cada equipo tendrá que preparar su versión del plato más característico de ese país. Elegido por tres jurados, dos celebridades y un crítico gastronómico, Todo el Mundo a la Mesa, es el nuevo reality de cocina de Netflix, donde compiten 24 de los mejores chefs del mundo. De ahí que una de las novedades de este show es que los jurados que puntúan cada plato van mutando en cada entrega. Mientras que los participantes se verán más o menos a gusto según su lugar de origen y el tipo de cocina en el que se especializan. Vale aclarar que los chefs que participan del reality son profesionales reconocidos local o mundialmente, y muchos de ellos cocinan en restaurants con estrellas Michelin. El conductor, anfitrión, será Andrew Knowlton, editor de la reconocida revista de cocina estadounidense Bon Appetit. Los nueve capítulos de Todo el Mundo a la Mesa, ya están disponibles en Netflix. La mecánica del show no varía demasiado de lo usual. Los peores tres platos del día pasan a una ronda de eliminación. Y la batalla por la permanencia, deberán hacer preparaciones con un ingrediente central elegido por un cocinero legendario del país quien luego decidirá qué equipo se va a... Críticos gastronómicos, chefs y celebridades como Alessandra Ambrosio conforman el jurado de Todo el Mundo a la Mesa. En el episodio final, un solo participante se ganará el derecho de sentarse a la misma mesa junto a nueve leyendas de la cocina mundial. Enrique Olvera, México, Andonia Duriz, España, Claire Smyth, Reino Unido, Elena Arrizo, Brasil, Binet, Batia, India, Granda Chats. UU, Carlo Cracco, Italia, Yoshihiro Narizawa, Japón, Ian-Sophie Peake, Francia. Solo uno de 24 chefs se ganará el derecho de sentarse a la misma mesa que nueve leyendas de la cocina mundial. La serie es dirigida por Russell Norman, America's Got Talent, American Idol, entre otros, y contó con la participación de muchas celebridades como los actores estadounidenses Colin Hanks y Doug Sephardt, el músico español Miguel Bosé, el futbolista inglés Gary Lineker o la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio. ¡Gracias!